En una noche en una hiena conocí una sirena y no te siento que me dijo tiguití Que me invitó a ver la invención que pienso que está crazy No lo entiendo, no lo entiende pero tiguití En una noche en una hiena conocí una sirena y no te siento que me dijo tiguití Que me invitó a ver la invención que pienso que está crazy No lo entiendo, no lo entiende pero tiguití Y ahora con las manos En una hiena conocí una sirena y no te siento que me dijo tiguití En una hiena conocí una sirena y no te siento que me dijo tiguití No te digo tiguití No te digo tiguití No te digo tiguití No te digo tiguití, no te digo tiguití En una noche en una hiena conocí una sirena y no te siento que me dijo tiguití Que me invitó a ver la invención que pienso que está crazy No lo entiendo, no lo entiende pero tiguití En una noche en una hiena conocí una sirena y no te siento que me dijo tiguití Tiguití, tiguití, tiguití Tiguití, tiguití Tiguití, tiguití Tiguití, de boca a boca tiguití No me pregunte si que mi vida vive Baila tiguití Taza tiguití Taza tiguití Tizí, tiguití Tiguití, tiguití Tizí, 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 tiguití Yalla m'arrab, yalla m'carrab ولا نتبرح ولا نتقرب لبأضحب وحباب آآ آآ روي أحصل ياه كنا حنوصل والمثبات كدا منها تنصب نتحول وحراب Tizí Tizí, tiguití Que me invito a hablarboxy Aun que pienso que esta crazy no entiendo, no me entiende pero tiguití En una noche, o luna es llena conocí una cirena y el desierto que me dijo tiguití en una noche Luna llena, tigniti En una noche, o luna llena, tigniti Conocí una cirena, tigniti En una noche, o luna llena, tigniti Conocí una cirena, tigniti En una noche, o luna llena, tigniti Si una silencio, papi, nosotros somos una hiela Si una silencio, rey Jaquem